Bien, este día vamos a trabajar el tema de la República Centralista y como ya hemos comentado en la clase anterior, se estuvo mencionando lo que corresponde a la República Federalista. ¿Qué características va a tener este tipo de gobierno? Vamos a recordar que ambas son repúblicas. Bien, se instaura de 1836 a 1846. Para esto se va a derogar la Constitución de 1824, que era la que le daba el fundamento a la federación, o sea, a la República Federalista. En su lugar se van a promulgar otra Constitución que en realidad se conoce más como las siete leyes. ¿Por qué se llega a la República Centralista? Porque de alguna manera los que la van a promover querían que dejara de existir una serie de problemas entre grupos, caudillos, y que iba a ir alargando la guerra en el interior del país, a pesar de que ya se había terminado la independencia de México. Bien, ¿cuáles van a ser las reacciones de esta República Centralista? Ahora, pues por ejemplo, Zacatecas inicia una serie de movimientos armados, porque no le parece, ¿no?, que ahora haya perdido el poder de su federación y tenga que depender de un solo poder central. Otra entidad que también llega a tener este problema es Tabasco de 1841 a 1846. También entran en problemas Tamaulipas, Yucatán y Texas, ¿no? En este caso, Texas, después va a tener un alto costo para México. Resumiendo muchísimo qué caracterizaba el centralismo, porque bueno, también ya lo hemos estado trabajando, vamos a recordar esa lucha constante entre liberales y conservadores, pues va a ser lo siguiente, centralizar el poder, conservar fueros y privilegios, y conservar la religión católica como única. Obviamente tiene más apartados específicos, ¿no? Pero ahí sí vemos cuál es la diferencia entre el federalismo y el centralismo. Bien, ¿cuántos presidentes estuvieron representando este tipo de gobierno? Se llegaron a contar 11. Lamentablemente no todos llegan a cumplir su mandato. Dentro de estos 11, el primer presidente va a ser Miguel Barragán, de 1835 a 1836, y el último José María Salas. Él va a instaurar nuevamente, casi al final de 1846, la constitución de 1824, y es cuando va a regresar nuevamente la República Federalista. Bien, no todo fue tan sencillo, ¿no? Vamos a tener algunos sucesos históricos que fueron lamentables para México, como es el caso de la primera intervención francesa, que se va a desarrollar de 1838 a 1839. Este completo, este suceso, sería pues un tema completo. Sin embargo, a grandes rasgos es cómo se le exige a México el pago, la indemnización de una alta cantidad de dinero por algunos disturbios que se habían ocasionado y que algunos empresarios de ese tiempo, de origen francés, pues están a disgusto y empiezan a hacer el reclamo, ¿no? Finalmente, todo el Imperio Francés, nuevamente, más bien dicho, por primera vez llega a las costas de México. Otra intervención muy negativa, de tipo militar, fue la que inicia con la anexión de la Guerra de Texas. Este es un largo proceso que inicia el 25 de abril de 1846, en donde, pues, la Primera Guerra se va a desarrollar en el Río Bravo. Aquí se van a enfrentar las tropas de Texas con México. Vamos a recordar que Texas ni siquiera pertenecía a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, empieza a haber conflictos, ¿no? Y mucho tiene que ver, bueno, ellos tomaron ese motivo con la República Centralista. Finalmente, el 13 de mayo del mismo año, 1846, Estados Unidos le declara la guerra a México. O sea, es Texas y Estados Unidos. Finalmente, la guerra se termina en 1848. El 14 de mayo de ese año se va a firmar el Tratado de los Tratados de Velasco. Y, pues, ahora aquí, una de las personas que va a firmar es Antonio López de Santana. Bueno, si nos damos cuenta, son ambientes muy complejos. Lamentablemente no se llega a la paz, aún a pesar de haber alcanzado la independencia en nuestro país. Pues haré todo por el momento. Gracias. 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 Gracias.